Esta obra es algo genial para todos. Los chicos pobrecitos jugaban en el barro, jugaban en la tierra. Y te llenaba de barro, era un chiquero. Y ahora van a tener donde jugar. Para los chicos el deporte es lo mejor, sacarlos más de la calle. Tener esto, o sea, beneficia a todos. Y para los grandes también, tener algo para estar. Que la gente se pueda arrimar y pueda disfrutar de un momento lindo. Es algo que nos pertenece y que está en el barrio y no es que lo pueden sacar. Es algo que queda acá y es buenísimo. Y está bueno que la gente lo cuida. Gracias al señor imputante por hacer una obra de bien para nuestro barro.